... Hola, ¿qué tal amigos de todo el Perú? Te saluda tu artista, Lucio Pacheco. En esta oportunidad vamos a saludar a nuestro gran amigo, como es César Césitar Marino. Él es ocrocino, pero reside en Nueva York. Para todos ustedes, quien pues cumple un año más. De mi parte y del grupo Magneto, de Pilafsita, Fabián, vamos a darle la bienvenida, la alegría a su corazoncito, mi querido amigo César Césitar. Desde aquí de Perú, para todos ustedes, con mucho cariño, vamos a alegrar de tu corazón y de mi parte, que Dios y la divina pervedencia estén contigo, cumples un año más de vida. ¿Quién no quisiera tener una edad tan corta como usted, César Marino, joven todavía, con muchas esperanzas? Aquí nos escribe, dice, para mis amistades de Nueva York y New Jersey y Conate Cut, para las familias Delgado, Ceballos, Colona y Naupari. Esta bonita canción en la voz de Pilarcito Fabián. Una chica con bastantes aspiraciones en nuestro canto, en nuestro género vernacular. Vamos a dedicarle la canción, dedicada para usted. Amigo César, no te vayas a poner triste, alegra tu corazoncito. La vida es hecha para gozar, escuchar las canciones de nuestro Perú profundo. Y voy a ponerme de acuerdo con mi segunda señora que dice El Arpa, vamos a ver. A ver, ahora sí, todos a bailar con tu amiga Pilar Fabián y Lucio Pacheco, Satanás del Arpa, para todo el Perú y para los Estados Unidos. Yo solo tuve un cariño en mi corazón, cariño que me decías que era para mí, Pero tu mala conciencia, tu mal proceder, hicieron que te borraras de mi corazón. Maldigo de haber amado aquel mal amor, sabiendo que era de otra y no era para mí. Prefiero de haberme ido antes de conocer y grato que malo que estés con mi corazón. ¡Vamos, Lucio Pacheco! ¡Realmente una leyenda viva en nuestra música folclórica con mucho cariño para ustedes! ¡Y tu amiga Pilar Fabián! ¡Arriba todos a bailar! Maldigo de haber amado aquel mal amor, sabiendo que era de otra y no era para mí. Prefiero de haberme ido antes de conocer ¡Ingrato que malo vistes con mi corazón! No importa, aunque no me quieras, no importa, aunque no me ames, yo tengo cuatro o cinco cholos, sin contar a mi juzgueñito. No importa, aunque no me quieras, no importa, aunque no me ames, yo tengo cuatro o cinco cholos, sin contar a mi juzgueñito. ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Lucio Pacheco! ¡Ahí no más también, mis amores, ustedes pueden bailar! ¡Compartan, mis amores, la transmisión! ¡Compartan! Para llegar a más gente que le gusta nuestra música peruana allá en los Estados Unidos! ¡Y hoy en sí! ¡Connecticut! ¡Claro que sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esta, esta, esta, esta! ¡Otrid, otrid, otrid, otrid! ¡Así, así, 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 Lucho Pacheco! ¡Como aquellos tiempos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esto, eso, eso! ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Lucio Pacheco! ¡Vamos, vamos! ¡Esto, esto! ¡Para toda la gente que está conectada! ¡Para todos los departamentos del Perú! ¡Y allá en Estados Unidos! ¡Nuestros compatriotas residentes! ¡En todos los estados! ¡De Nueva York! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Auna, auna, 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 auna! ¡Esto recién comienza, recién comienza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa, esa, esa! ¡Zapatea, zapatea! ¡César Marino! ¡El hongrocino! ¡El internacional del ARPA! ¡Dale, dale, dale! ¡Auna, auna, 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 arriba nuestro folclón peruano! ¡En todo el mundo entero, mis amores! ¡Sí, sí, 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 En mi dormitorio me puse a soñar Maldito el lapicero, maldito el papel Ellos son testigos de este loco amor Para que quisieran amor de ocasión Amor pasajero, no quiero por favor Ya me he convencido de mal paso que di Yo quiero un amor eterno para mi felicidad Para que quisieran amor de ocasión Quiero un amor eterno para mi felicidad Para que quisieran amor de ocasión Amor pasajero, no quiero por favor Ya me he convencido de mal paso que di Yo quiero un amor eterno para mi felicidad Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de gozar La hermosa novela de nuestro amor Solo la muerte lo borrará Vamos Lucio Pacheco Un saludo cordial para toda la gente bonita que está conectada Cruzco Vamos, vamos, chicas Vamos, vamos chicos Dale, 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 dale Esta, esta Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Lucio Pacheco Toca el arma así como tú sabes Dale, 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 dale Avon, 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 avon ¡Esa, esa, esa! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vaile, goza, goza! ¡Eso sí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Patrita! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡César Marino! ¿Cómo estarás gozando? Estás conectada desde los Estados Unidos ¡Muchas felicidades para ti! ¡Ay, hoy por cumplir un waltz y maño más de vida! ¡Arriba todos los peruanos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Auna, auna, auna! ¡Ahora toca esa arma, Lucio Pacheco! ¡Como tus años, mozos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale! ¡Eso! 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 Atriz, 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 atriz. Ahora, ahora, ahora. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, ay! Recién comienza esta bonita transmisión. Por cumplir un año más de vida de nuestro amigo César Pariño, allá en los Estados Unidos. New York y Connecticut. Sí, sí, sí. Atriz, atriz, atriz. Dale, dale, dale. ¡Ay, ay, ay! Atriz, 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 atriz. Baila, 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 baila. Toma, 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 baila, baila, baila. Con tu amiga Pilar Fabián. Y Lucio Pacheco. ¡Sí, sí, sí! Sobre esta piedra respalosa no te pongas a jugar. Sobre esta piedra respalosa no te pongas a jugar. Porque esta piedra respalosa no te vaya a traicionar. Porque esta piedra respalosa no te vaya a traicionar. ¡Ay, yo, grosino de mis amores, tú serás mi fiel amor! ¡Ay, yo, grosino de mis amores, tú serás mi fiel amor! En todos ellos el más buenito, a ti solo te amaré. En todos ellos el engreído, a ti solo te amaré. ¡A ver! ¡Vamos, vamos, Lucio! ¡Toca el arpa! ¡Por ser el cumpleaños de nuestro gran amigo César Marino! ¡El Internacional del Arpa! ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba todos los peruanos! En los distintos lugares del capital, en distintos lugares del mundo. Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar. Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor. Eres mi cielo, mi alegría, cual hermoso, mi dulce amor. Esto te digo cantando, tú recordarás y llorando. Llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado. Esto te digo cantando, tú recordarás y llorando. Llorarás y me has querido, sufrirás y me has amado. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba a toda la gente bonita que está conectada de algún lugar del Perú! ¡Y todos los amigos que están conectados desde los Estados Unidos! ¡En especial nuestro amigo César Marino! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! T掰 este anda a la próxima. ¡Aro caballo, aro caballo, aro caballo! ¡TM nära, chico, aro caballo! Zapateadito, 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 zapateadito Es Lucio Pacheco y Pilar Javián Para ustedes con mucho cariño mis amores Sí, 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 sí Dale, 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 dale A una, a una, a una, a una, a una Eso, 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 eso Ay, 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 así, así Lucio Pacheco Toca, 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 toca Dale, 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 dale Un trit, un trit, un trit, un trit, un trit Sí, sí, sí Esto no se acaba nunca Recién comienza Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Písalo, 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 písalo Chicas Abajo los varones, arriba todos los mujeres Aunque yo estoy solita aquí Dale, dale, dale Sí, 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 sí Ay, 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 ay Ahí está El gran toque maestral De Lucio Pacheco Nuestro leenda vivo en el mundo del folflor peruano Para todos ustedes con mucho cariño, mis amores Sí, 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 sí Ahora, 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 ahora A ver, por aquí quiero una parejita Parejita, a ver por ahí Sí, dale, 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 dale Dale, 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 dale Goza, 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 goza César Marino Y toda la familia Marino Allá en New Jersey Connecting with Estados Unidos Y un saludo cordial para todos los peruanos Otrito, 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 otrito Sí, sí, así, así, así Se toca el arpa Ay, ay, ay Muy bien Muy buenas tardes Muy buenas tardes, señor Lucio Pacheco Muy buenas tardes a todos los amigos presentes A los músicos A todos los camarógrafos también que están colaborando con nosotros Muy buenas tardes a cada uno de ustedes Y muy buenas tardes a toda la gente bonita que está conectado Desde los Estados Unidos y de todo el Perú Muy buenas tardes, una vez más con mucho cariño, mis amores Una amiga de ustedes, Pilar Fabián Hoy nosotros, hoy es un día especial Por ser un día especial Estamos, pues, haciendo esta bonita transmisión Es el cumpleaños Este año es el gran olomástico de uno de los músicos Arpistas Internacionales del señor César Marino Él, pues, está conectado Desde los Estados Unidos Desde New Jersey, desde Connecticut Desde allí Él está, pues, conectado Y porque nosotros Es el motivo importante Por esta bonita transmisión Que estamos haciendo hoy Con mucho cariño Con mucho cariño para todos ustedes Anteladamente quiero agradecer Al señor César Marino Por confiar en nuestro trabajo Por confiar En tu amiga Pilar Fabián Quiero agradecerle muchas gracias Con cariño y amor Gracias Gracias, César Marino Espero que hoy estás Yo sé que estás así Estás en mesa corta Mantén largo en casa Botando casa por la ventana Como se dice Porque estás cumpliendo Un año más de vida Y pues, agradeciendo A nuestro divino creador Nosotros Aquí Estamos haciendo Esta bonita transmisión Con el señor Lucio Pacheco Y una amiga de ustedes Pilar Fabián Bueno, mis amores Vamos a estar cantando Más canciones Esto recién comienza Recién empieza Así que hay Pilar Fabián Y Lucio Pacheco Para mil años más Claro, claro que sí Muchas gracias Claro que sí, amigo mío Muchas gracias Muchas gracias a la gente linda Peruana Que nos honra con su presencia Y también en la cámara Tenemos a nuestro amigo Martincito Pacheco Guerrero También Ah no, mi hijo Mi hijo Mi hijo Mi hijo Ponte bien, hombre ¿Qué pasa? Tenemos la voz De el bajo electrónico De nuestro amigo Jaimito Joaquín Mi nieto Dios Y ya viene la voz De Tomasito Pacheco Para de esta manera Estar con nuestro amigo Pues César Marino Que hoy Vota la casa Por la ventana Como se dice En nuestro Perú Profundo Cuando se celebra El cumpleaños Dice Vamos a votar La casa Por la ventana A quien pues Le dedico Bendiciones Se cita Bendiciones Para tu hermano Mi tocadito Luis Y oye Y hermano ¿Y qué será la vida De De nuestro amigo Rosales Estaba aquí Pues en el Perú Su nombre Bueno Rosales Su nombre Bueno Acá nos manda Un mensaje Nuestro amigo César Diciendo Para mis Familias Como es Lisette Marino Luis Marino Es mi tocayo Cuántas veces Me visitó Pues en Acá En Girón Camaná Aquellos tiempos Donde me regaló No le voy a decir Cuánto me Me escribió Un mensaje En un dólar ¿Quién será Ese señor Que ha venido Me ha dejado Un mensaje En un billete En un dólar Bueno Acá muy poco Conocimos Aquellos tiempos Y bueno Nos dice también Nuestro amigo César Para mis Paisanos Bachi Ese Bachi Gamarra ¿Quién no se acuerda De Bachi Gamarra Hombre Uy Bachi Gamarra Que estaba acá Ni en el Perú También María Arteaga Y Sonia Paz Residen Allá pues Junto con Nuestro amigo César César Y también Dice Para mis Compañeros Del arte ¿Quién será Compañeros Del arte? César Pinao Uy caramba Uber Figueroa Pucha Pucha Máquina Moisés Chaupis Pascual Castillo Rosita Carranza Carranza Ese debe ser La familia De Caraz Dice Ana Mamalia Guamalia Fernando Mora Yoni Del Perú Oye Yona Yona Del Perú Toca Arpa O canta Bueno Y Hilton Rosales Bueno Bueno Estas grandes Familias Pues Que residen Allá Nueva York Junto con Mi amigo César 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 Caramba César Cuanto te extraño César Cuando venías Al Perú Me regalabas Una caja De Coca-Cola En mano Pucha Y nos visites En verano Hace mucha calor Ya está comenzando El verano Aquí Hijo Deltísimo Pues Para todos Ustedes Y también Quiero Desearles A todos Ustedes Dice acá Para los Grandes Amigos Luis Lisset Atilio Alvitre Mirta Reyes Claudia Marina Edilberto Alvarado Y para Todos Los Ocorosinos Ocoros Está en la provincia De Boloneses Es un pueblito Muy alejado De acá Se parte Pasando Pativilca A la derecha Y se va Por el río Pativilca Para arriba Es un poquito Accidentado ¿Quién no conoce? Ocoros Ocoros Tierra De grandes amigos Que han sabido Superar En su trayectoria En su trabajo Por ejemplo Ahí tenemos Pues A los grandes amigos Mi tocadito Luis Marino Así diputado En Estados Unidos Para que veas Un peruano ¿Ve? Entonces Allí se surge Cuando uno sale De nuestro pueblo Querido De nuestro pueblo Que nos viene a hacer Cuando uno sale A Lima Hace otro sitio Hay que salir Para hacer Alguito Como dijo Mi abuelo Hay que trabajar O guardar Pan para mayo Bueno, bueno Para no cansarles A todos ustedes Amigos míos Seguimos con Pilarcito Fabián Pilarcito Dime Pilar ¿Eres soltera? ¿Casada? ¿Divorciada? ¿O viuda? Ay Señor Lucio Usted todavía está Picarón Yo estoy soltera Ahora estoy soltera ¿Estás solterita? ¿Por ahora? ¿Por ahora? ¿O por todo el tiempo? No, todo el tiempo Estoy soltera Ay, ay, ay Qué bien Todavía no llega No, no llega El elegido ¿Sabés que eres de Guánuco? ¿No? Guánuco Pero Guánuco es grande ¿De qué parte? ¿De qué provincia? Yo soy de la provincia De Yarowilca Distrito de Aparicio Pomar Es ¿Yarowilca? Chupán Claro que sí Yarowilca Distrito de Aparicio Pomar Es Chupán Ay, ya Y dígame La provincia 2 de Mayo La Unión Pacha, Ciata Juan Malías Sí, sí Sí también son provincias Del departamento de Guánuco Y también está Ahí somos vecinitos Somos vecinitos Ahí está Yarowilca Ya, ya La continuación está 2 de Mayo La Uricocha Todos los pueblos hermosos Que tiene pues Departamento de Guánuco Bueno, yo he visto Lindas mujeres guanuqueñas Bonitas, hermosas Pero dice que son bravas Pero de bravas no son nada Cuando el gañán es bueno Se amansa Bueno Mira que está picarón A mí solita me están haciendo Por aquí Bueno, bueno Entonces Vamos a seguir cantándole Nuestra canción es a nuestro amigo César Marino ¡Claro que sí! ¡Bravo! ¡Fuerta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Buena que viva, que viva, que viva, que viva! Saludos, César Marino Buenamente Buenamente Te deseamos felicidades Al lado de todos los grandes amigos Como acabo de mencionar Colegas del arte Tus paisanos Y de esa manera Estar con todos ustedes Desde aquí Perú Perú querido Siempre Aquí está nuevamente Pilar Fabián Ahora sí Todos a bailar Todos a sacar sus parejitas Y si no hay parejita Hay que bailar solo Hay que votar en este Desde muy lejos he venido Guiada por la clara luna Desde muy lejos he venido Guiada por la clara luna Una estrellita Medecilla Que celebraba Tu santo Una estrellita Medecilla Que celebraba Tu santo Vamos César Marino Yo sé que estás bailando Yo sé que estás ahí Tomando la rica cervecita No sé si hay cerveza ahí No sé ¡Claro que sí! Hoy tus amigos me visitan Porque venía de tu santo Hoy tus amigos me visitan Por serenía de tu santo Solo te canto esta canción Como un regalo por tu natal Solo te canto esta canción Como un regalo por tu natal Esta noche bailaremos Y mañana también A gozar de amigos míos Que la fiesta se acaba Esta noche bailaremos Y mañana también A gozar de amigos míos Que la fiesta se acaba Así, así Ahora sí Vamos a bailar Vamos a gozar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡César Marino! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está mi señora hermosa Yolita! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Goza, goza, goza, goza! ¡Todos los amigos! ¡Las amigas que están conectados! ¡Otrick, otrick, otrick, otrick! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está Lucio Pacheco! ¡Tocando las 36 cuerdas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Otrick, otrick, otrick, otrick! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, 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 Luchita! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Toca, toca, 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 toca el arte callucion! ¡Sí, ahora, 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 ahora! ¡Otrick, otrick, 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 otrick! ¡Ay! 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 ¡Patrick! ¡Sí! 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 ¡Así, así, así, Lucio! ¡Vamos, vamos, Lucio! ¡Como tus años mozos! ¡Ahora! 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 ¡Feliz cumpleaños César Marino! ¡El Internacional del ARPA! ¡Cultivando nuestra música folclórica allá en los Estados Unidos! ¡Lúcete, lúcete, 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 Lucio Pacheco! ¡Ahora! 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 ¡Atrita, atrita! ¡Para que bailen, para que bailen, para que gocen, para que zapateen! ¡No! ¡Está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! Ahí está nuestro Lucio Pacheco Leyenda vivo en nuestra música holklórica Seguimos, seguimos, seguimos Ahí está alguien abajo Aún, 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 aún Ay, ay, ay Sé que mi cariño no te merece Sé que tus miradas a otra dirigen Porque eres muy guapo, te crees divino Cuida de tus patos, nunca respalde Porque yo soy pobre, tú me desprecias No tengo dinero, no valgo nada El mundo es ajeno, tengo impresente Mañana más tarde ya los veremos Vamos Lucio Con todo amor y cariño Para todos tus fanáticos Para toda la gente bonita que está conectada Vamos chicas Arriba nuestra música folclórica Sé que mi cariño no te merece Sé que tus miradas a otra dirigen Porque eres muy guapo, te crees divino Cuida de tus patos, nunca respalde Semilla que cae, nunca germina Semilla que cae, nunca germina Por más que lo riegue, nunca germina Amor verdadero no se consigue Amor verdadero no se consigue Mis solteritas aprovecha esta ocasión Claro que sí Aprovecha, aprovecha chicas, chicos Esta ocasión Escuchando el trinar del arpa de Lucio Pacheco y Pilar Fabián Dale Dale, dale, dale Lucio Para toda tu gente Para todos tus fans En los Estados Unidos Y por supuesto aquí en nuestra patria querida Perú, Perú, Perú Tal, 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 tal Tocan, toc, 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 arpa, tocan, arpa Para bailar, para gozar Esto Vamos, vamos César Marino Baila, 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 baila Eso sí Otric, 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 otric Out, out, baila Out, 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 out dough, shit, 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 shit Get, get, get Get, get Piedras blancas, piedras negras, han marcado mi camino Piedras blancas, piedras negras, han marcado mi camino Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Piedras blancas, mi alegría, piedras negras, mi tristeza Río grande, caudaloso, cuando me iré contigo Río grande, caudaloso, cuando me iré contigo A los mares y otros mundos se buscan de nueva vida A los mares y otros mundos se buscan de nueva vida Un saludo cordial para toda la gente bonita que está conectada Para todos los amigos de los 24 departamentos Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Anda, guay, lasquilla, bamba, los dos juntos nos iremos Anda, guay, lasquilla, bamba, los dos juntos nos iremos Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanza todavía para mi corazón ¡Claro que sí! Hay cariño todavía, hay esperanzas Para seguir tocando el arpa Para seguir tocando el arpa Lucio Pacheco Y una amiga de ustedes, Pilar Fabián Para César Marino, allá en los Estados Unidos Ahora sí, vamos a bailar ¡Dale! Ya se viene Tomasino Pacheco Ya viene Tomas Pacheco No se me desconecten, mis amores, por favor Comparte la transmisión Dale, dale, dale Vamos Lucio Así como tú sabes tocar un arpa Para que baile nuestro amigo César Marino En sus cumpleaños César Marino Y un saludo parcial Para la señora hermosa Yolandita Guerrero Ahí está toda la familia Pacheco Dale, dale César Pacheco también Ahí está nuestro ingeniero de sonido Fotógrafo profesional Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Otra, otra, otra vez J, 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 J J, 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 J Otro fracaso en la vida que importa Otro revés en el mundo es un día Otro fracaso en la vida que importa Otro revés en el mundo es un día ¿Quién va a vivir un fracaso? No digo ¿Quién se oculta en alegrías? ¡Qué pena! ¿Quién va a vivir un fracaso? No digo ¿Quién se oculta en alegrías? ¡Qué pena! En todos lloran y comentan tu moda La verdad es que mi tristeza no llegó En todo ello comentan tu moda La verdad es que mi tristeza no niego La decisión que has tomado es muy seria Ojalá no te arrepientas más tarde La decisión que has tomado es muy seria Ojalá no te arrepientas más tarde ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Espero que todos los que están conectados Estén bailando allí en sus casitas En todos lloran y comentan tu moda La verdad es que mi tristeza no niego En todo ello comentan En todo ello comentan tu moda La verdad es que mi tristeza no niego La verdad es que mi tristeza no es muy seria La verdad es que mi tristeza no es muy seria Ya se lo sacoro Y de mi tristeza no es muy seria Más seria tu bonita En esta gente, muchos gozan de tu desgracia Ahora sí, Luchito, a ver, zapateadito Bueno, mis amores, con tu amiga Pilar Fabián Hemos llegado a la parte final de nuestra presentación En el cumpleaños de César Marino Muchas gracias por haberme acompañado Gracias Gracias, señor Lucio Pacheco A todos los músicos Gracias César Y a toda la gente bonita que está conectada Muchísimas gracias Dale, 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 dale ¡Dale, dale, dale! ¡Ostrid, otrid, otrid, otrid! ¡Ay, ay, ay! ¡Aboré, aboné, aboné, aboné! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Pero no se me desconecten, por favor! ¡Ya viene Tomás Pacheco! ¡Tomasito Pacheco y Lucio Pacheco! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora, Luchito, vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ahí está el toque maestral de Lucio Pacheco! ¡Leyenda viva de nuestra música peruana, de nuestra música vernacular! ¡Para los Estados Unidos y para todo el Perú! ¡Ostrid, otrid, 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 otrid! ¡Ten, tren, ten, tel! ¡Ay, ay, ay! ¡Otra, otra, 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 ahora, al, 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 al! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ahora, ahor! ¡Ahora, ahor, ahor! ¡Ay, ay, ay! Ahí está el toquecito, el toquecito El toquecito de Lucio Pacheco ¡Buenos cumpleaños César César Marino! ¡Vamos César! ¡Conéctico de Estados Unidos! ¡Está! 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 ¡Una pausa! ¡Una pausa! A todos los amigos que están conectados Ya volvemos con Tomás Pacheco Y Lucio Pacheco ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Una pausa! ¡Ya volvemos! ¡Ahora Tomás Pacheco! ¡Una pausa comercial! ¡Ya retornamos! ¡No se me desconecten! ¡No se me desconecten! ¡No se me desconecten! ¡Gracias!